La hermana del principal sospechoso con Cecilia Gordillo. Buen día, Cecilia, ¿cómo le va? Le agradecemos que nos dé unos minutos nuevamente. Hola, buen día. Queríamos charlar con usted porque sigue aportando pruebas y según lo que usted nos manifestó acá a la propia Gaceta, habría por lo menos dos personas más que podrían estar involucradas en este hecho. Sí. Usted, según la crónica de nuestro diario, aportó el celular de su hermano, como ya nos había comentado en la oportunidad anterior. ¿Qué otras pruebas o qué involucraría a estos dos hombres en el crimen de Mariotti? Yo tengo, o sea, yo imagino mi cabeza con los mensajes y llamadas, esto era como algo premeditado y como que lo estuvieron, no sé cómo se dice, como que lo estuvieron midiendo unos días antes también, ¿no? Y bueno, en uno de esas estuvieron, fueron a la casa de Mariotti estas dos personas. Llamado por mi hermano, mi hermano le mandó un mensaje desde el celular de Pablo para que vayan a la casa de Pablo, ¿me entiendes? O sea, desde el celular de la mañana. Sí, desde el celular de la víctima, dijiste. Desde el celular de la víctima, sí. Pero aún estando él con vida, porque después se lo volvió a ver. Claro, claro. Esto fue prácticamente la madrugada del miércoles, creo. Después de eso, la última vez que lo ve la vecina de la par fue el jueves a la mañana, con esta chica, que según tengo entendido a ella, como que la identifica, que es la mujer de mi hermano, ¿me entiendes? La identifica como que ella fue también la que estuvo caminando con Marcy. La detenida se refiere. O sea que para ustedes es la misma mujer la que estaba involucrada en ambos casos. Sí, lo que sé que dijo es que ella no la veía con tantos pechos. Bueno, es que una cosa es verla con un buzo y otra cosa es verla así como ella se vestía, ¿no? Y yo, siendo mujer, la veo con un buzo, así como aparece la foto de la fiscalía, ella, digo, es una mujer como cualquier otra. Claro. Y bueno, ella, pero sí la vio, parece que la cara le reconoció, ¿me entiendes? Otra cosa es que el jueves a la mañana de eso ella y el jueves a la noche vienen para acá uno de estos chicos que yo vivo, con mi hermano, pero lo que llama la atención es que viniera en la moto de Marcy. Claro. Hasta ahí nadie se imaginaba nada, obviamente. Pero se sospecha que ella estaba muerto, ¿no? Por esas horas. Yo, sacando conclusiones, yo calculo que fue entre el día jueves. Claro. Yo calculo por lo que, ¿cómo van a venir con la moto de Marcy si él no se la ha prestado a nadie? Además, esta cosa de que estaba acompañado por esta chica que, seamos sinceros, si tiene algo que ver con todo lo que ha pasado, y si realmente hubiera otra mujer y no fuera esa, ya hubiera salido el nombre de otra mujer y no. Acá la única involucrada es ella, y bueno, estos dos hombres, tengo entendido que no están acá ya que ya se fueron, no sé dónde andarán, no, no están. ¿Qué vínculo tienen estos dos hombres que usted menciona con su hermano? Y ellos trabajaban acá en la seguridad, pero ya últimamente no trabajaban. ¿Pero son como rondines o algo así? Sí, sí, ellos como que estaban de vigilantes, pero como les digo, yo tenía muchas discusiones con mi hermano porque le enojaba al ver que no hacían su trabajo y que él siempre se los llevaba a otros lugares, ¿me entiendes? No sé dónde, pero sé que no hacían su trabajo, que no estaban atentos al teléfono, los que acá los manejamos así, ¿me entiendes? Con un teléfono para la gente. Claro, cuando la gente llama, cuando tiene algún problema o algo sospechoso. Sí, o coberturas. Mira, estoy llegando a mi casa, necesito que me acompañe, cosas así. Es importante. Y ellos no estaban cumpliendo con su trabajo. Después de estar con mi hermano. ¿Sabe usted si su hermano o los otros involucrados en este crimen, al menos los que están siendo investigados, ¿tenían algún vínculo con políticos o trabajaban para políticos? Sí, sí, sé que trabajaba uno para un político Jerónimo. ¿Cuál de ellos? Joli, Jolando. ¿Qué tipo de trabajo sabe usted? Yo calculo que era una especie de puntero político, ¿me entiendes? Porque iba a las casas de las personas, hablaba con la gente, qué es lo que necesitaba. Y ahora que usted aporta también estos dos nuevos nombres, ¿qué pasó, qué está pasando en su casa? ¿Está tranquila? ¿Van a sufrir algún tipo de apriete, por decirlo de alguna manera, o hasta acá nada? No, no, nada. Nada por el momento. No, no, todo tranquilo. ¿Y el servicio de rondines continúa? Sí, no, el servicio de vigilancia pasó a manos de mi marido, porque, bueno, al comienzo de todo esto, el que inició todo fue mi hermano con mi esposo, que, bueno, mi esposo, como ya tenía experiencia en el trabajo, él le dio las ideas, los tips, cómo se tenía que trabajar, y, bueno, mi hermano fue el que puso plata, porque él estaba trabajando paralelamente en una panadería, y, bueno, con esa plata invirtió junto con otro socio, pero Maximiliano Mariotti no tenía nada que ver con el tema de vigilancia y todo esto, porque aún no nos frecuentábamos, ni él venía para acá, porque había una señora que estaba alquilando ahí la casa, ¿me entiendes? Entonces es como que si él venía, venía a cobrar y se iba, no nos veíamos prácticamente. Claro. Comenzamos a verlo después, como así, más seguido, hace un año, por ahí. Cecilia, ¿sabe usted si Maximiliano Pablo le había reclamado a su hermano por el dinero que él le había entregado, si estaba molesto, si lo habría amenazado con ir a la justicia o algo? No, no, Maxi era una persona muy pacífica, pero sí sé que sí vino a casa, bueno, para buscar a ver qué pasa, llegar a una solución, o que le dé la cara, ¿me entiendes? Pero no tenía suerte, no lo encontraba. Y después se da lo de que se encuentran en la casa de él y hay mensaje de que estaba ahí. Bueno, yo ya no sabía eso. Cecilia, ¿usted cree que, de lo que usted conoce a su hermano y de lo que conoce a Maxi, ¿cree que esto podría haber sido solo por dinero o que había algo más, que quizás Maxi sabía o tenía en cuenta y quizás su hermano no quería que lo diga? No, no, para nada. No, 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 porque últimamente, como le digo, no se veían. Ya al final mi hermano como que lo evadía a él, y era por las deudas que tenía con él. Que de hecho también dije, no sé si a usted o a otro medio, la plata que le dio Maxi, la usó porque yo siento que ha sido así, porque concuerda la fecha para ponerle un showroom a la novia, a la mujer esta, que ahora dice que no sabía en qué era lo que andaba mi hermano, diciendo que ella nunca ha vendido ropa, como dice que ella nunca vendió ropa. Claro, así dice que era un negocio que tenía desde hace mucho tiempo, dijo. No, ella no, no. Ella no tenía ningún negocio, y el negocio que pusieron fue, después de que Maxi le dio plata, ¿me entiendes? Entonces a mí yo le preguntaba, me escuchaba, me hizo plata de Maxi, ¿en qué le estaba ocupando? Yo sabía que ellos tenían el tema de que querían hacer préstamo. Pero de repente veo que le ponen showroom, que le arreglaba la casa y todo, entonces yo ya le empiezo a preguntar qué onda, y él me dice que no, que nada que ve, que nada que ve. Pero la verdad, yo siento que toda esa plata ha ido para ahí, para comprar ropa, zapatos, para vender, para alquilar un departamento, para hacer un showroom, porque no habían llegado con el arreglo de la casa. ¿Cree que a su hermano le quedó dinero que se podría haber fugado, como está ahora en calidad de prófugo, con dinero? La verdad, la verdad que eso sí que no sé. ¿Y se llevó algún vehículo? Él no sabía manejar, no sabía manejar ni moto ni auto. Bien. ¿Esas imágenes que trascendieron supuestamente de su cuenta de Instagram, ¿pudo verlas en las que ya estaba prófugo él, que muestra por ahí con varias llaves de vehículos y un arma? No, esa foto fue mucho antes. Ah, bien. ¿Su hermano tiene armas? Fue mucho. Mi hermano, que yo sepa, no tiene armas. El único que tenía un arma era mi papá, pero un arma que compró hace miles de años con mi mamá, para seguridad, totalmente reglamentaria, con permiso. Eso es lo único que... Pero mi hermano, alma, no tenía. Sí. Cecilia, ¿usted tiene conocimiento si su hermano o algunos de los involucrados estaba relacionado de alguna manera con la venta de drogas? No sé. La verdad que no... Eso sí que no sé. Tanto así, no sé. No estoy enterada de eso. Pero usted sí había mencionado la otra vez cuando habló con nosotros que su hermano ya había participado o habría participado de algunos asaltos o atracos, ¿verdad? Yo creo que sí. No tengo la certeza. Pero por las cosas que él decía así, yo medio... No era directo, ¿me entiendes? Claro. No era directo, como que te la dejaba ahí picando y no sabía cómo bien qué era lo que estaba pasando. Pero sí sé que fue con estos dos, que andaba siempre, ¿me entiendes? Siempre andaba a la noche con ellos. Y andaba con algunos de los familiares de este denominado Clan Toro de Villa Nueve de Julio, que usted le conste. Hace mucho tiempo ellos tuvieron una amistad y no... Y ya se habían peleado y según dicen que es porque él andaba con esta chica. Como esta chica es esposa, es novia o mujer de uno de ellos. Claro. Entonces parece que por ahí ha venido el problema y se pelearon. Usted le atribuye gran participación a esta mujer en todo esto, ¿no? Y es que mi hermana no era así. Y de un tiempo para acá la conoce a ella y cambió totalmente. Y esa es mi bronca también. Porque uno sabe lo influyente que son las mujeres ante a un hombre, ¿me entiendes? O sea, que como que le dan vuelta la cabeza si puede. Y a él le dieron vuelta la cabeza, ¿no entiendes? Yo no digo que él es inocente, que pobrecito. No, no, no. Él hizo algo muy malo y tiene que cumplir la condena de eso. Pero yo sí le atribuyo la culpa a ella de que ella fue la que lo cambió totalmente. Ya a casa prácticamente no venía. Todo el tiempo buscaba plata. Se endeudó con un montón de personas. Y ella le vivía haciendo problemas. Yo le decía que ella estaba ejerciendo violencia psicológica a él. Y él no, no, no. Y después venía y me decía, estoy cansado. Yo ya no sé qué hacer porque no se puede vivir así. Ella lo llamaba, insistente. Desconfiaba todo el tiempo de él. Que le dio llamada, qué ubicación. Que venía a la casa. Aparte de las insultadas que le pegaba. Era una cosa muy fea, digamos. Y él lo mismo trataba de apostar porque dice que sí. Ella vivía llorando. Es una manipuladora. Con llanto lo vivía ganando mi hermano. Después volvía a hacer lo mismo. Y después volvía a hacer la de llorar. Era una cosa enfermiza que lo fue deteriorándolo la persona, la esencia que él tenía. Entonces a mí es como que no puedo creer todavía todo esto que está pasando. Si usted llega a hablar con los vecinos o amigos de él, le van a decir lo mismo que yo le digo. Él era una cosa y después bueno, ya se alejó totalmente. Y cuando le digan que, cuando hablan con ellos, si era bueno, buen muchacho. Siempre salía a favor de todo, a ayudarlo en lo que necesitaba. Cambió totalmente. Ya no era más el mismo. No era mi hermano. ¿Cree que su hermano está oculto aquí en la provincia o que se encuentra en otro lugar? ¿Él se comunicó o no sabe nada? No, no. No sé nada de él. No sé nada de él. Por eso si me llega a estar escuchando, por favor que se entregue. Porque es lo correcto. Y a nosotros nos enseñamos siempre que hay que hacer lo correcto. Por favor. ¿Usted no tiene miedo que le pueda pasar algo a usted, a su familia, por todo lo que está diciendo? No, no tengo miedo. Yo estoy haciendo lo correcto. Es lo que se debe. No tengo miedo. No tengo por qué tener miedo. Yo no soy así. Yo soy una persona que tiene miedo. No, no sé. No, no, no sé. ¿Y cree que su hermano podría estar con algunas de estas personas que usted también está mencionando y que dice que tendrían que ver con este caso? Ni idea. No sé. No tengo ni idea. Si yo supiera, bueno, no. O sea, hace rato que hubiera dicho todo. Su hermano estaba con esta relación y con el dinero y con el que prestaba, con el dinero que le prestó Maxi. ¿Tenía algún tipo de sociedad con alguna otra persona, su hermano? No. Ah, bien. No, digo porque también si no se podría pensar en que hay varios vinculados en esta situación, ¿no? O sea, varios más, porque ya son varios. Claro, claro, varios más. No, no. No tengo entendido que él y Maxi eran. Ellos son. Bien. Bien. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Siempre aporta con su testimonio. Muchas gracias. Muy amable. Buen día.